muy buenas a todos vamos a hablar de playstation 4 y de su conferencia en l3 vamos a intentar comparar un poco lo que es el tema hardware con su competidora principal que es xbox one ya que aunque las dos comparten arquitectura y son muy parecidas en sus componentes realmente tienen alguna que otra diferencia por ejemplo el procesador de playstation 4 es un procesador también basado en tecnología amd de 8 núcleos pero esta vez la velocidad será de 1,6 gigahercios por lo tanto viene a ser un poco más lento que el de xbox one ya que aquel corre a 2 gigahercios que podemos esperar respecto a esta diferencia pues lo más seguro que en playstation 4 los juegos tengan las zonas de carga un poquito más elevadas que en xbox one también tenemos que contar que playstation no nos hará falta instalar los juegos y tenerlos instalados en el disco duro también aceleran las zonas de carga por lo que esta consola puede que tenga las zonas de carga más extensas extensas que en xbox one cosa que realmente la diferencia es mínima estamos hablando de un procesador de 1,6 a 2 realmente la diferencia no se va a notar no va a ser abismal ni tampoco hay que tenerlo mucho en cuenta no sea gráficamente se movieran los juegos se moverían igual y simplemente quizá tenga esa carencia no de que las zonas de carga duren un pelín más sobre la memoria también sabemos que cuenta con 8 gigabytes de ram esta vez gddr5 sabemos que en xbox one cuenta con 8 gb de ram gddr3 no veas con los nombres y en fin realmente es una chorrada como una casa o sea tener 8 gb de ram ddr3 equivale más o menos a tener 8 gb de ram ddr5 sólo que ddr5 es más rápida y también alarga la vida sutil de la memoria pero realmente por este apartado las diferencias serán mínimas no hay que tener en cuenta ddr5 ddr3 vamos para mí es una tontería y bueno es un dato importante porque al principio la consola iba a ser desarrolló bueno de ram sony quería meter cuatro pero habló con un tal randy pitchfork presidente de gear box que les dijo así de claro que como lanzarán la consola con 4 gb de ram estaban acabados no entonces son y se puso manos a la obra habló con otras desarrolladoras y les dijo y optó no por meterle 8 bien hecho sony menos mal que has aprendido de los errores de playstation 3 y esta vez lo vas a hacer bien porque playstation ten tenía el problema de la memoria que sólo tenía 256 megabytes de memoria y eso limitaba limitaba mucho la el desarrollo de juegos bien sabemos que también incluye un disco duro de 500 gigabytes también sabemos que cuenta con blu-ray y que la gráfica también será muy similar a la de xbox one bien novedades pues aparte de que no se han visto muchos exclusivos no de este de esta consola todavía sabemos gran turismo sabemos del metal jar 5 sabemos bueno de juegos así en muy populares de la consola como algunos multiplataforma tipo call of duty y tal no sea realmente no nos han visto muchos juegos exclusivos aunque sí que han habido noticias como por ejemplo el playstation plus que es el prestación network pero esta vez tendrá una opción de pago donde se podrá aquel que el interés es pagar por la plataforma y jugar online tendrá que abonar un incentivo anualmente supongo que será anualmente como lo sabemos que es en el equipo live arcade o en el equipo live no para jugar online tienes que pagar una cuota ya sea cada tres cada seis o cada año no pues aquí igual y las novedades serán esas de que podrás entrar en contenido de free to play juegos gratuitos también se dice de que mejorarán la experiencia online y ya sabemos que empezó entre hubo muchas críticas por el modo online que no iba tan fluido como lo era el xbox live no y en ese sentido creo que son y ha tomado medidas para que todos los jugadores que juegan online se sientan más satisfechos no de la experiencia eso sí pagando claro y cosa que no veo mal tampoco es porque si un servicio es bueno y hay que pagarlo se paga pero siempre y cuando el servicio sea bueno y aporte cosas convincentes no que más sabemos bueno sabemos que los juegos no venderán con el tema de códigos tanto criticado por xbox one ni tampoco harán falta ser instalados no por lo que le convierte en una consola más convencional y más sutil para el jugador de consola no el que no está experimentado con esto de los códigos de instalar juegos y tal pues quizás sea una consola más a su perfil de jugador no yo realmente la prefiero ver si si tengo que decantarme por playstation 4 o xbox one tal y como se ha visto en el asunto me decanto por playstation 4 bien sobre los juegos pues lo poco que se ha visto en el 3 se ha visto juegos alguna novedad alguna cosilla interesante pero realmente lo que se ha visto no como diría no responden a lo que la consola puede dar de sí no se hable no veremos todo el potencial en los ojos que se han llegado a enseñar aunque sí que vemos una mejora gráfica sobre todo en respecto al tema de de efectos gráficos no de partículas la calidad del agua la calidad de las sombras todo esto estará mucho más detallado que en la generación actual o ya pasada no y bien pues la lucha entre playstation 4 y xbox one ya está en marcha aún es muy pronto para ponerlas en un duelo directo habrá que ver sus próximos juegos ya que el software será el que decante la balanza por una y por otra luego las opiniones y las críticas a algunos les gustará más lo que está haciendo microsoft y a otros les gustará menos lo que está haciendo microsoft y a otros lo que está haciendo ps4 realmente veremos quién gana la batalla pero por ahora estoy seguro de que ps4 va un paso por delante un saludo amigos hasta luego